Millones de franceses acuden a las urnas este domingo en una segunda vuelta marcada por la división entre respaldar al menos malo de ambos candidatos o expresar su descontento con el voto en blanco o la abstención. Según sondeos, un amplio sector de los electores franceses no se sienten representados ni por la autoderechista Marie Le Pen ni por el liberal Emmanuel Macron. Con dificultades, porque hace 20 años estaba en 2002 que ya tenía el mismo tipo de situación y que está peor y peor cada vez. Oui, j'ai peur. Je pense que c'est possible malheureusement que qu'elle soit élue malgré los sondajes y c'est por ça que j'espère que les gens vont aller voter et qu'ils votera pas blanc et qu'ils votera Emmanuel Macron. Mais je dirais qu'on était extrêmement déçu. Pour moi c'est un type qui est dirigé par les multinationales. A mediodía, cuatro horas después de la apertura de los colegios electorales, la participación se situó en el 26,41%, ligeramente superior a la primera vuelta a la misma hora con 25,48%, pero la cifra más baja desde la de 2002, que se situó entonces con 26,19%. Prácticamente la gente de izquierda esperaba que un candidato de izquierda estuviese y muchos han pretendido que no haya la pena votar. Francia está muy dividida y hay tres bloques muy grandes, la extrema derecha, el centro y toda la izquierda con sus componentes. Aunque los votantes de Macron volverán a su partido de preferencia en estos nuevos comicios, muchos electores han preferido no decantarse por ninguno de los candidatos, por lo que el voto en blanco a la abstención podrían ser los protagonistas de las elecciones en Francia.